¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Bien! 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 ¡No se la paga! ¡No se la paga! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! 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 ¡Se apaga! ¡Ah! 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 a ver Nico, a ver vení a ver Nico, vení vení, sopla conmigo vení vení, ya corre vení, sopla conmigo